Cinco años de guerra parecen suficientes para que gobierno y oposición inicien conversaciones directas de paz sobre el futuro de un país destrozado y desangrado, mientras Putin cree que ha cumplido su misión de reforzar al sátrapa Bachar al-Assad y ha ordenado el regreso de sus pilotos, que han sido recibidos como héroes. Vladimir Putin es el estratega de la sorpresa. Una vez más sorprendió a todos, salvo quizás a Barack Obama, ordenando el regreso a sus bases de los pilotos que han bombardeado Siria durante cinco meses, dejando un reguero de muerte y destrucción para consolidar al presidente Bachar al-Assad. Las 50 aeronaves rusas, entre cazas, bombarderos y helicópteros con base en Jemeynén, han cumplido su misión de debilitar a los grupos armados opositores y de paso han matado a varios centenares de civiles. Pero es una retirada táctica ante las conversaciones que se reanudan en Ginebra. Rusia mantendrá esta base aérea y la base naval de Tartus, porque son estratégicas para la presencia rusa en el Mediterráneo Oriental. Tras cinco años de guerra devastadora, la oposición está ahora dispuesta a mantener conversaciones de paz directas con el régimen de Bachar al-Assad. Y lo que se discute ahora, bajo la batuta de Stafan de Mistura, enviado especial de la ONU, es la hoja de ruta para la transición política. El escollo sigue siendo el futuro papel del hasta ahora presidente, dispuesto a mantenerse en el poder y no exiliarse en Moscú. He pedido al ministro de Asuntos Exteriores que intensifique la participación de la Federación Rusa en la organización del proceso de paz para resolver el problema, tras la participación de los militares agrupando a las fuerzas patrióticas sirias. La retirada parcial de los bombarderos rusos rebaja la tensión sobre el terreno, pero tiene otras implicaciones, como el miedo de Israel de que eso revalorice el papel de Irán, de sus guardias de la revolución y de los milicianos del partido chií libanés Hezbollah para el presidente sirio. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, se lo ha transmitido a Putin en una visita oficial a Moscú. La retirada de una parte de los aviones rusos no ha mermado la rigidez de la delegación gubernamental de Siria en las conversaciones de Ginebra. Su jefe es reticente con la delegación opositora. Nadie puede monopolizar la oposición y no vamos a tener conversaciones con un solo grupo opositor ni con los terroristas. La mayoría de los miembros de la delegación que respalda Arabia Saudí son terroristas. Ellos pusieron una bomba matando a estudiantes de ingeniería y mataron a inocentes. La oposición está dispuesta a un diálogo directo con el gobierno sirio y pide incorporar a los kurdos sirios a las conversaciones de paz. Les aseguro que hay una verdadera voluntad de Rusia de asegurar el éxito de estas negociaciones y poner en marcha un proceso político. Además, existe la voluntad de Estados Unidos y del presidente Barack Obama para asegurar el éxito de estas conversaciones. Ahora tenemos una ocasión de oro, una oportunidad histórica para sacar adelante estas negociaciones antes de la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos. La actual tregua no indica que las conversaciones de paz vayan a ser fáciles, pero el cese de los bombardeos, el silencio de los aviones rusos sobre el cielo sirio, es una esperanza para un pueblo que necesita urgentemente la paz.